La señorita Shirley Marisela Pierna Gorda Medidas 90-60-90 Y ahora, el discurso de la reina Colombianos, yo, Shirley Marisela Pierna Gorda Fiel representante de la panela y el aguacate Me comprometo a que no habrá más gente de pie en el Transmilenio Que vamos a recuperar el canal de Panamá A que a partir de hoy, el río Bogotá va a oler a fresa, durazno, guanana, melocotó Y con esto, me despido para que voten por mí, para presidenta